Sí, ha grabado, se los armamos producciones Aunque la vida me cambien los pasos Luego el destino me cruce los brazos Este orgullo se caiga en pedazos Yo confío en ti Aunque me falten caricias y besos Porque tu amor no lo das en exceso Y esta ilusión se me queda en suspenso Yo confío en ti Aunque en el fondo tenga mis temores Y sienta miedo a suplir mis errores Por el dolor de los falsos amores Yo confío en ti Aunque me digan que voy al fraganzo Porque no me ando contigo despacio No cambiaré, no haré canso Porque yo confío en ti Confío en ti Confío en ti Porque eres tu mi amor, eres mi calma La fuerza que me mueve el alma La paz que hay en mi corazón Confío en ti Aunque todo el universo lo quiera Aunque en el fondo no seas tan sincera Que hay en mi corazón Que hay en mi corazón Que me besa el aire, estoy respirando y se me acaba el día Si yo comenzarlo, dime sobrador, así me va tratando Para irme llenando el vacío adentro que tú me has dejado Dentro va quemando, todo ha sido andado, todo ha sido falso Este es un ensueño, este es un engaño al que tú llamas amor Pero el amor es blanco y tú me lo has machado Es un ingenuo al que para el canal Te confía, mi libre, te llora mi bendición El amor es solo y tú no has vuelto nada De los rumés, solo la fría nada Es una pareja, tu muerte me juro Mi brilloso montón Ya logré borrarme la última caricia Ya no siento penas, ya no tengo risa Ando por la calle como un programado Tengo frío y la me estoy desorientado Este sentimiento que nos consumía Me has contaminado, todo ha sido enano No ha sido falso, esto es un mal sueño Este es un engaño al que tú llamas amor Pero el amor es blanco y tú me lo has machado Es un ingenuo al que para el canal Te confía, mi libre, te llora mi bendición El amor es todo y tú no has vuelto nada Ya no es nada, ya no es nada, ya no es nada, ya no es nada No es como yo soñé, es un amor al que para el canal El amor es todo y tú no has vuelto nada Ya no es nada, ya no es nada, ya no es nada Amor sin clave, sentimiento es muy engañada Sin azúcar no hay que hacer El amor es todo y tú no has vuelto nada Ya no es nada, ya no es nada, ya no es nada Amor sin clave, amor por internet El amor es todo y tú no has vuelto nada Ya no es nada, ya no es nada, ya no es nada, ya no es nada Ya no es ni la mitad de lo que un día fue Oye, mira, y si tú tienes un amor y no lo miras En el momento ese amorcito se termina, te olvida Y te coge la mala vida, te fría, mira No lo supiste cuidar y se fue Ahora no quieres pero yo no sé Tú quieres que te dé un amor bonito Yo me pregunto No lo supiste cuidar y se fue Para qué Ahora no quieres pero yo no sé Pa' qué tú me llamas Si tú no me conoces pa' qué No lo supiste cuidar y se fue Si yo no sé Todo lo que pude Dice Todo lo que quise Ya no sé No lo supiste cuidar y se fue Ahora no quieres pero yo no sé Que estoy seguro la culpa es de usted Y nada Ahora me quiere pero yo no sé Ya no sé No lo supiste cuidar y se fue Ahora no quieres pero yo no sé Pa' ganesiar Tú le subí la ingredida Egoísta 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 Y no lo supiste cuidar y se fue La cosa No lo supiste cuidar y se fue La cosa Ahora no quieres pero yo no sé Tú sabes que Ahora no quieres pero yo Ahora no quieres pero yo no sé Ahora no quieres pero yo no sé Se va Ahora no quieres pero yo no sé Ahora no quieres pero yo cities Seguir